Y esto se va hasta Hermosillo, Sonora, donde quiere que se encuentre viejo Se llama Lache, y dice más o menos así Va a haber muchos que en ti no crean Va a haber gente que va a dudar No se dan cuenta del talento que hasta sobresale Ven el potencial Desde muy morro dejé mi tierra Me pielgabas a aventurar El tren fue duro en los trabajos Más no fue lo mío, siempre quise más Es mi sentir en mi presencia Esa famosa piringuera la pusimos a temblar Y con que de falsas amistades Y culpa, ese error me lograron encerrar Que duele a mucha mercencia Nunca hay que bajar la guardia Pues tiene que continuar El tren fue compadre Y aquí pura gente nueva No se les vaya a olvidar Cuando regresé en paz, Sonora Mi primo me puso a jalar Tenerse un cuerno de disco Camisa bien puesta De losa la asa De allá fui creciendo mi fama Y la empresa empezó a quemar Todos conocían al H Primo del pirata Se escuchaba hablar Yo les tocó dormir a gustos Que ellos que les celebraron Para poderme tumbar Llegó pronto la venganza Atentaron al diablo Y ahí se fue a cobrar Lo que duele a mucha me ausencia Nunca hay que bajar la guardia Pues tiene que continuar Despiden su compadre Y aquí pura gente nueva No se les vaya a olvidar Hoy nomás